Por primera vez desde que vivo aquí en la calera, los intervalos de 20 minutos de umbral hacía rato, que no hacía dos intervalos de 20 minutos de umbral, 260 vatios, bueno el primero estuvo bien, el segundo medio medio, faltaron como tal vez 5 vatios, pero bueno, estoy contento Porque, me voy a hacer acá, porque, nada, si se puede, hoy es jueves, mitad de semana y se supone que ya iría a estar cansado porque subo todos los días en bicicleta Pero, nada, me regule mejor esta semana, 150 vatios subiendo los días que no son intervalos y, nada, me siento re bien a pesar de las sentadillas re mal hechas y todo eso Nada, logré completar los intervalos de hace rato que no completaba y, vamos a ver como me va, que sobren los días, fucking, que sobren los días de entrenar suave, no que sobren los días de entrenar duro ¿Qué? ¿Cómo es? Bueno, el caso es que entrené suave la mayoría del tiempo y uno que otro día entrenar duro Con potenciómetro mejor, pero, si no, ni más, severo